Dicen que tú y yo exageramos Porque a la vista de todos nos besamos Y es que no saben cuánto nos amamos Me quieres tanto como yo, te quiero a ti Nuestro amor no es pecado No hay por qué ocultarlo Nuestro amor es decente Aunque dulce la gente Más que el mundo se oponga Mientras Dios lo disponga Seguirá nuestro amor Dicen que parecemos niños Porque nos miran jugar como chiquillos Y es que no entienden nuestro gran cariño Y es que no saben que el amor es así Nuestro amor no es pecado No hay por qué ocultarlo Nuestro amor no es pecado Nuestro amor es decente Aunque juzgue la gente Más que el mundo se oponga Mientras Dios lo disponga Seguirá nuestro amor No hay por qué oculto No hay por qué oculto No hay por qué oculto